¿Eso es triste, verdad? Porque ir a tirarle besos al comandante Ortega y hacer presencia la descomisionada de la policía es reconocer que la policía hizo las cosas con conocimientos y ella siendo jefa de la policía. O sea, hay que haber participado en esta masacre que se dio al pueblo nicaragüense y esto no debió haber sucedido. Ella tenía mucha votación anteriormente, mucha popularidad y con esa acción, pues, pienso que el pueblo es sabio en reconocer a la gente que comete ese tipo de errores. ¿No debió haber aparecido? Por supuesto, eso significa que ella, como jefa de la policía, era conocedora y respaldaba las acciones que se dieron contra el pueblo nicaragüense. ¿Y eso respecto a Dionisio Marengo? Bueno, yo tengo una amistad con el ingeniero profesional. Pienso que él siempre ha estado con Daniel Ortega. Creo que no se lleva muy bien con doña Rosario. Pero su presencia indica mucho, pues, puede ser que eso sea con planes electorales. Él era un candidato fuerte que fue cortado simplemente porque tenía un arraigo popular que lo iba ganando cuando fue alcalde de Managua. ¿A Minta Granera y Dionisio podrían ser, entonces, los próximos candidatos de haber próximas elecciones? Bueno, es posible que ellos salgan, pues, desgraciadamente, respaldar este gobierno. Aquí se trata de un cambio profundo. Aquí no es solamente las personas, doña Rosario y Daniel Ortega las que hay que quitar. Pues aquí hay que quitar todo el gobierno. Todo el gobierno es una podredumbre. Está podrido, está corrupto. Los nicaragüenses perdimos la intención de tener a alguien que tuviera la simpatía popular o por lo menos la confianza que el gobierno va a salir adelante. Entonces ahora tenés a una empresa privada que no invierte. Tenés un banco, inclusive el banco BDF, no invierte, que son de los militares, no invierte. ¿Y por qué no invierte? Porque no tienen confianza en lo que va a pasar en esta Nicaragua. Porque esta Nicaragua está en manos de dos personas que pueden dañarnos mucho. Aquí pueden venir unas sanciones que nos afecten como pueblo. Y eso es lo que estamos buscando que no se dé. ¿Cómo valoraría usted esa posible fórmula de llegarse a completar a Minta Granera y Dionisio? Pienso que si antes tenían tres, hoy van a tener cuatro. Ya, van a tener cuatro votos. El pueblo tomó una decisión de que no queremos más sandinismo en el gobierno. Ya no queremos sandinistas que han hecho mal las cosas y que han tenido la oportunidad de 11 años de cambiarlo. Pero yo reto a cualquier sandinista que si ellos tienen voz, que si en la asamblea sandinista han podido hablar y defender sus derechos. No, ¿qué va a ser? Si estos chavalos, la gran mayoría de estos chavalos eran sandinistas. Gente que buscó cómo poner a sus alcaldes porque confiaban en otras personas y fueron apartados, fueron apartados completamente de todas las actividades que se hacían. Entonces, la realidad es que hay una observación del derecho del pueblo a elegir y a manifestarse. Y esa manifestación le debería dar vergüenza a Nicho Marenco de estar apoyando a un dictador. Porque él luchó contra una dictadura y él sabe lo que es una dictadura. Y eso no es correcto lo que está pasando. Don Lolo, ¿cómo mira usted menos presencia policial en las rotondas? Bueno, siempre he dicho que son caros. Ya, aquí invirtieron en policías en vez de maestros. La señal que da este gobierno es de represión, es de meternos presos, es de impedir que nos asomemos. Ahorita es posible que si pase una patrulla nos lleven presos, Miguel. Porque esa es la realidad. Estamos en la calle, estamos usando nuestro derecho a manifestarnos y de protestar. Entonces, ahorita estamos siendo, estamos arriesgándonos con ustedes periodistas que están haciendo una entrevista sin libertad. Y así voy a ser. Yo siempre voy a ser libre. A mí que me digan lo que me digan, que me pongan lo que me pongan, que me pongan el garrote, que me peguen, que me hagan lo que quieran. Pero yo siempre me voy a manifestar. Voy a defender mi derecho a elegir, el derecho a discernir, el derecho a opinar distinto. Lo voy a defender siempre. Usted mira, correcto, el trabajo de la Alianza Cívica todavía. Algunos de los sandalistas andan diciendo que hay división. ¿Cómo lo mira usted? No, mira, te voy a decir que la Alianza pronto va a terminar el papel que ha tenido como protagonista de esta lucha y que inclusive ha sido nombrado, ha sido nombrado por personas, ha sido nombrado por personas que no es el pueblo, ¿ya? Que no es el pueblo. Entonces, han sido nombrados por una embajada americana, por nuestra CEN, arzobispal, y ha tenido una aceptación porque ha escuchado el clamor popular y hemos llegado hasta donde hemos llegado precisamente porque la Alianza ha sido firme y digna. Mientras siga así, pues nosotros vamos a respaldar. Voy a aprovechar siempre de decir algo, Miguel, que no nos olvidemos de los 12 secuestrados que todavía tenemos, prisioneros, y que hay que luchar por ellos. No podemos quedarnos callados y tenemos que buscar cómo alzar nuestra voz. Entonces, tenemos que ser más firmes en esto y más enérgicos. Tenemos que hacer algo para que esta gente salga y que sean liberados. Gracias, don Lolo Blandino. Vean ustedes, ahí andan en su vehículo con la bandera de Nicaragua. Este don Lolo no tiene miedo a la policía, don Lolo. No le tiene miedo. Ya estuvimos en las calles, ¿verdad? Vamos a hacer otro en vivo. Sí, pero se nos han corrido. La policía con esto, se les acabó el dinero y ya los sopilotes no salen, pues. Están definitivamente, están perdidos. ¿Una policía sin dinero? Vos sabés que cuando se les acaba el alcancía, los policías se les voltean también. Son sicarios, son pagados. Aquí se les acaba el dinero y se les voltean. Camorra Ciceliana, dice don Edgar Parrales. Yo voy a mencionar algo. A la gente que ha corrido del Estado, que son amigos míos y que eran sandinistas y que eran más danielistas que Daniel, ahora ya no son danielistas ni son sandinistas. Increíblemente se volvieron azul y blanco una vez que los despidieron. Así está esto. Entonces, estamos esperando esas elecciones para volver a ser nuestro huevo vence y volver a aplicar y que vuelvan a llorar. ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros cambiamos las balas por los votos y vamos a seguir en esto. Nuestra única misión son los votos. Bendiciones, don Lolo Blandino. Gracias por la entrevista. Vamos a acompañarlo ahí a su carro para ver la bandera. Vean ustedes, don Lolo. Este don Lolo es extrovertido con su bandera nacional. Bueno, estamos aquí para actualidad con Dino Andino. Vean ustedes la bandera de Nicaragua. Aquí en público. Por encima de todo. Gracias, don Lolo. Le agradecemos. Gracias. Ahí está don Lolo. Miren. Increíble. Gracias, don Lolo, por estas imágenes. Excelente. Les saluda el periodista David Quintana desde Managua, Nicaragua.